En las últimas horas, además de un reconocimiento recibido por la rectora de la UPDES, María Virginia Ruiz, se realizó la firma de un convenio que ya existía con anterioridad, sin embargo, nuevamente se lo realizó esta gestión y extendido a los familiares. El comandante de la Policía, Zadid Ávila, agradeció este gesto de la UPDES. Estamos muy complacidos, estamos muy orgullosos de tener una universidad que ayuda a todos los jóvenes y en este caso nos está ayudando a la institución policial con este convenio. Este convenio va a venir a beneficiar a todos los miembros de la institución y no solamente a los miembros de la institución, sino también a los familiares en primer grado, vale decir, a sus esposas y a sus hijos, para que puedan ingresar a la Universidad Domingo Sabio y en cuya universidad van a tener ustedes una rebaja en las pensiones que ustedes pagan mensual. Entonces, tenemos un doble beneficio que tiene que ser bien aprovechado por todos y cada uno de nosotros que queremos abrazar a otra profesión o que queremos profesionalizarnos y queremos aumentar nuestros conocimientos para poder desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera. Por su parte, la rectora de la UPDES, María Virginia Ruiz, anunció que el beneficio ya se tenía en la policía el año pasado, pero que ahora se extiende a los familiares con un 40% de descuento en su colegiatura. Para lo que vienen a ser funcionarios de la policía, el 50%, es decir, la mitad de la mensualidad, y para lo que vienen a ser sus familiares directos, el 40%. Este es un beneficio que está otorgando la Universidad Privada Domingo Sabio en reconocimiento a todo lo que hace la policía departamental por cuidarnos y sobre todo, esto es al servicio de toda la sociedad. Nosotros ya el año pasado tenemos un convenio con la policía departamental, que ahora lo estamos ratificando este año, y donde ya ellos gozaban de este beneficio.